La Fiscalía General del Estado capturó a Leonardo N., sospechoso de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue localizado enterrado en Lagos de Moreno. De acuerdo con la carpeta de investigación, mis sujetos armados llegaron a una casa de Lagos de Moreno. Amarraron a un hombre de las manos y lo golpearon con las armas de fuego y un bat de béisbol. El cadáver presentaba múltiples heridas y fue localizado el día 22 de octubre en el rancho Los Pilares. Policía investigadora montó un dispositivo de localización que los condujo al paradero de Leonardo N., al que le hicieron saber que existía una orden de aprehensión en su contra y lo detuvieron. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.